Ya vienen los metros, ya lo sabe, 21 de agosto, en vivo, en directo, solo aquí en MBS TV. Y ahora sí, loca por escuchar, ¿en qué posición van a quedar las rolas más escuchadas? Claro, pero antes de eso, quiero informarle al público que, pues ya tiene nombre. A ver, a ver. Y es ganador, porque hicimos una encuesta al público, el público fue quien decidió el nombre, así que, ahora sí, este muchachón se llama Juancho Bigote, señores. ¡Juancho Bigote, aplauso! ¡Ya tiene nombre! Estuvo entre Juancho Bigote, ¿sí? Y era Gruperín, y el otro, ay, no me acuerdo el otro. Yo le veía cara de Pepe, pero ya, mira, se me olvido, ya tengo que ver. El público decidió Juancho. Cara de Juancho Bigote. Juancho Bigote, así que vamos ahora sí con la posición número 5, Raquel y yo, somando los recoditos que los tenemos aquí en el foro de visita, con su tema perfecta, que están celebrando 30 años de carrera. Que ya te la dedicaron. Ya, tú hiciste como la dedica, porque ellos ni en cuenta. Bueno, vamos a ver ese tema que se llama Perfecta de Banda Los Recoditos en la posición número 5. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber, que no ocupas la mejor figura para verte bien, amo tu forma de ser. Ven y no pierdas detalle, habla lento y cuéntame al oído, que quiero saber. Arrancando con el pie derecho, Rafa, no, caliza la recodita de la número 5 y ahora vamos a la posición número 4. Así es, Raquel, aquí tenemos a Banda MS, que también es de las favoritas del público con este nuevo sencillo que se llama Por mí no te detengas, que es una, a mí me encanta este tema, viene en el nuevo álbum que lanzaron el mes de septiembre pasado. Y bueno, tan solo dos semanas que lanzaron el video, ya tiene más de 5 millones de visitas en su canal de YouTube, así que les va a ir súper bien. Y estoy segura que van a llegar al nivel número 1 para que todos los fans de Banda MS voten en la página oficial de Tu Casa TV, así que vamos a ver la posición número 4 con Banda MS, Por mí no te detengas. Ángale, menele, Juancho, eso dice sí. ¡Eh! Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme, y te guardaré mis besos para cuando tú regreses. Si alguien más con su cariño logra borrarte de tu mente, fue un honor y mucho gusto. Me hago un lado para siempre. ¡Ay! ¡Qué dolor, me volviste a dar! ¡Oye, la banda MS desbancó a la reina, eh! La desbancó a la reina. Sí, 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 sí. Ahora vamos con la posición número 3, Raquel, ella es la diva de la banda, señores, la gran señora Jenny Rivera, que se mantiene en la lista de los primeros lugares. Vamos a ver aparentemente bien Jenny Rivera, posición 3. ¡Qué cosa! Aparentemente bien, que tu adiós me ha hecho más fuerte, que ya no eres importante, que camino hacia adelante. Aparentemente bien, pero estoy hecho a pedazos. Esto no es más que un teatro, es mi orgullo que me obliga. Tú nomás dime qué hay que hacer, ¿a dónde voto? ¿A dónde le pongo like? ¿A dónde mando un mail? Porque quiero que Jenny suba otra vez a la posición número 1. Pues en todas las redes sociales de Tu Casa TV, Instagram, Facebook, ahí voten, manden mensaje privado y ahí nosotros contamos y es como vemos quién llega al primer lugar. Tú no los mandes a que te manden mensaje privado, ¿eh? Vamos a la posición número 2, Jenny, ¿quién anda por ahí? Ellos son Calibre 50, que ya lanzaron su segundo sencillo titulado Chalito, que es un corrido, pero por lo pronto vamos a ver este tema que es romántico de la composición precisamente de Edén Muñoz, con Simplemente Gracias, ellos son Calibre 50, posición número 2. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa, eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo, simplemente gracias por estar conmigo, aquí está en mil brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura, eres lo que tanto a Dios yo le pedía, No voy a darme nada, no voy a darme nada, ¿eh? Desde que arrancamos con ese top 5 en Shaka TV, no se han dejado y no sale, no sale. No se dejan, no se dejan. No se dejan. Hay bandas de la par con Bando San José de Mesillas, la tenemos en la posición número 1, señores. Esta banda que le ha ido súper bien porque está en primer lugar en Guatemala y en la Unión Americana, Raquel, y bueno, aquí en tu casa está en primer lugar. Primerísimo lugar, desbancando a todos, a la diva, a todos. La adictiva con el amor de mi vida. Sé que tus lágrimas cuando estés triste. Y compartir tu alegría y también tus momentos felices. ¡Apréndeles, Juancho! Tienes que aprender a decirle a Jenny que quiere ser prioridad, no opción. Me la está cantando al oído, Raquel, es lo que no sabe. ¿Cómo va, Juancho, amigote? Tú dime. Ahí va y la llévame. Está conquistando poco a poco, mira, con sus atributos que tiene Juancho. No, espérate, y atrás también viene cargadito, mira. Ay, ya se le cayó. Un poco. Ponte a hacer sentadillas, Juancho. Vamos a poner una rutina con el Ro. ¿Ya se fue el Ro? ¿Eh, Manu? ¿Ya se fue el Ro? ¡Córrele, Ro! Ponle una rutina, Juancho, que se le está cayendo toda la producción. Para que le ponga una sentadilla así. Sí, porque, Juancho, así no se puede. No te va a quedar nadie así. ¿A ti cómo te gustan los hombres? ¿Pompuditos o...? Sí. Que sean pompuditos. Sí, sí me gustan pompuditos. ¿Qué onda? Ponle. Yo estoy viendo que es un poco fake esto, eh. ¿Cómo que fake? No, ¿cómo crees? Si es real, Jenny, que aplique esto, mira. A ver. ¡Ay! ¡Vamos, Juancho! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Juancho! A ver, espérame. ¡No, Juancho! Vamos a checar la calidad del producto. Ok. A ver, muévelo. ¡Ay! ¡Ay, señores! Mira. Pero, ¿qué tal detrás? A ver. No, sí está mejor, Ro. No fue cuando fue cirujano ya. Ro, ponle a rutina, Juancho. ¿Cuál sería? Nos vamos a ir a hacer sentadillas, purpis y una hora de gimnasio diario, papá. ¡Exacto! Dice que acepta ¡Eso fue el top 5! ¡Aplausos para Jenny! Toda la gente en redes sociales No deje de aprovechar a su favorito Yo me voy a poner ahora a comentarte Que Jenny tiene que subir a la posición número uno Yo estoy de acuerdo contigo, Raquel Así que, público, póngase bien feliz Para que su banda favorita llegue al primer lugar ¡Juan Chomigote ya está bautizado! Porque ustedes lo pidieron y lo votaron ¡Juan Chomigote es el próximo esposo de Jenny! 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 ¡No, ese no se da, señor! ¡Cállate, que creo que está apuntado el rota! ¡Una falsita y volvemos!